¿Quién la quiere como yo? ¿Quién la quiere como yo? Chiquilla linda ni su papá ¿Quién la quiere como yo? Chiquilla linda ni su mamá ¿Entonces qué está pensando? Y vengase para acá Pues aquí conmigo tiene mucho cariño Papá y mamá Pues aquí conmigo tiene mucho cariño Papá y mamá Imagínese mi reina Lo que con papi puede gozar Viernes sábado y domingo Y cuando quiera ir a bailar Cuando quiera ir de viaje También la llevo a disfrutar Si se casa usted conmigo Yo seré papi y usted mamá Si se casa usted conmigo Yo seré papi y usted mamá Y si se casa conmigo Le compro todo lo que usted quiera Y cuando nazca el bebito Le pongo criada y también niñera Y solo daré motivos Pa' que me quiera, pa' que me quiera Y solo daré motivos Pa' que me quiera, pa' que me quiera Que bonita mi chiquilla La quiero mucho y usted lo ve Así como yo la quiero Debe quererme también usted Vamos a dar una vuelta A donde quiera la llevaré Y si se casa conmigo Con sus hermanos y sus papás Pues me la llevo muy lejos Y cada día la que remar Creo que es tiempo que le diga A tu familia que ya se va Al cabo que aquí con papi Cositas lindas aprenderá Creo que es tiempo que le diga A tu familia que ya se va Al cabo que aquí con papi Cositas lindas aprenderá Y solo daré motivos Pa' que me quiera, pa' que me quiera Y solo daré motivos Pa' que me quiera Pa' que me quiera